Bueno, de esas particulares, de las que contratan para las casas, ¿ves? Bueno, él la había contratado para la muchachita de él y... Bueno, dicen que le impulsó para que haya cometer ese crimen. Eso no puede ser, Mayita. Tiene que ser mentira. Ay, mija, mire, este es un asunto muy complicado. Mira, yo he leído y he leído, escondida, claro, pero... Mira, pero ahí no se entiende nada, porque primero dicen que sí es la maestra, después dicen que no, que es la mujer de un pianobar, y después vuelven para atrás... Mayita. ¿Qué? Tengo que ir para allá. ¿Qué? ¿Que tú? ¿Qué estás diciendo, chica? Tú no estarás hablando en serio, ¿verdad? Sí, Mayita, y muy en serio. Tengo que ir, tengo que estar al lado de Arturo. No, Mayita, yo no puedo abandonarlo, mira, yo tengo que estar con él, él me necesita más que nunca. No, señor, usted no tiene nada que buscar para allá. Usted no tiene que buscar nada de nada. Déjelo que se desarrolle con su trombo como pueda. Bueno, Mayita, pero es que él debe estar sufriendo. Además, mira, yo estoy segura de que él no cometió ese crimen. Yo no lo dudaría, chica. Si yo fuera ese señor, ¿desde cuándo habría agarrado a esa mujer por el pescuezo? Y le hubiera resucitado así como si fuera una gallina. En el mismo infierno que debería estar esa mujer. ¿Tú te imaginas que... ...que fuera verdad, Mayita? ¿Te imaginas que de verdadita él se hubiera desesperado, lo hubiera matado? No, eso sería peor y estaría sufriendo más. Bueno, y ahí es cuando uno necesita a alguien a su lado que lo quiera. Ay, pero tú serías cabeza dura. Dale con lo mismo, dale con lo mismo. ¿Qué es eso, chica? Tú no me dijiste a mí que tú te habías olvidado de eso. Yo me voy para allá, Mayita. Y si tú no quieres venir conmigo, me voy sola con mi hija. Ah, sí, como que eso va a ser tan fácil. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Es que tú no me entiendes, ¿vale? Mira, yo me alejé de Arturo porque él estaba unido a una mujer. Y en esos momentos yo no era nada, no significaba nada en su vida. Pero, Beatriz, Mayita, él está pasando por momentos difíciles. Y, bueno, y si mató a su esposa, me necesita. Y yo creo que también lo necesito. Mayita. Arturo sigue siendo el hombre que yo amo. Mi amor, ¿y es que tú no te acuerdas que tú estás comprometida con don Luis Contreras? ¿A ti se te olvidó que tú estás comprometida con ese señor? Fue de aquí, con el corazón lleno de esperanza, pensando en que se va a casa contigo. Mandó a Trinidad a buscar los papeles. ¿A ti se te olvidó? La señora doña Mercedes está aquí preparando una fiesta. Mayita. Mayita nada, chica. Tú estás comprometida con él. Tú le dijiste que tú ibas a ser su mujer y él se lo está creyendo. Y ahora a ti se te olvidó eso. ¿Lo vas a dejar así como así? Tú lo vas a abandonar. Tú le vas a romper el corazón. ¿Por qué me hablas así? Porque tengo que hacerlo, mijita. Porque tengo que recordarte cosas. Te tengo que decir para que tú te acuerdes que el señor don Héctor Luis ha sido muy bueno contigo y que tú no le puedes hacer esta marramucia. Yo lo sé, Mayita, yo lo sé. Sí, lo sabes, pero quieres a otro hombre. Lo has querido siempre. No solo son los sentimientos, Mayita. Arturo es el verdadero papá de Andrés Estefanía y, bueno, yo no la puedo privar a ella de eso, de su verdadero papá. Ajá, y ahora es que tú te vienes a acordar de esa cosota. No, Mayita. Yo te lo juro que no. De verdad, lo que pasa es que estoy confundida. Estoy confundida. Yo también tengo derecho a confundirme, ¿no? Yo me siento muy mal. Muy mal por estar abandonando a un hombre que es tan bueno. Yo no sé qué me pasa, Mayita. Pero yo quiero ver a Arturo. Mira, eso es algo que yo me he estado reprimiendo desde hace mucho tiempo. Y ahora siento la necesidad de hacerlo. Él es el padre de mi hija. Yo lo sé. Eso lo sé yo, chico. ¿Me entiendes? Dime que me entiendes, pues. Mira, Héctor Luis es una ilusión. Es lo que puede ser un sueño. Arturo está aquí dentro de mí. Y sí, pues sí, me equivoqué. Yo me equivoqué y me engañé. Pero yo no quiero seguir engañándome. Pero lo estás engañando a él. Sí, le estoy haciendo daño. Y de verdad que me duele, Mayita. Me duele porque es más fuerte que yo. Pero yo no le quería hacer eso. Mira, yo no quería que él sufriera por todas estas ilusiones que yo le estoy dando. Pero yo no puedo, Mayita. ¿Sabes, mi amor? Esto es muy grave. Esto es muy grave. Yo lo sé. Yo sé que es grave. ¿Y qué hago con mis sentimientos? ¿No cuentan? ¿Y mi amor por Arturo? ¿Y si él me necesita más que el mismo Héctor Luis? Beatriz, pero no hay peros, Mayita. No hay peros. Yo me voy a ir para allá. Y nadie va a impedir que yo lo haga. Ya nada hace para nuestro amor. Voy a ir para allá. Me voy, Mayita. Beatriz, ¿tienes visita, mi amor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Héctor Luis? ¿Llegó Héctor Luis? Está con crucita. Creo que quieren preguntarte que desea que te regalen para tu boda. ¿Por qué esa angustia, mi hija? Es que tú estás pensando salir. Doña Mecha, mire. Yo no puedo salir. Dígales algo, invéntele algo. ¿Pero por qué? Doña Mechita, hágame esa segundita. Sí, mire. Yo me tengo que ir. Dígales que estoy enferma, que estoy dormida. No sé, invéntele algo. Yo no puedo recibir felicitaciones cuando... Por favor, vaya. No los haga esperar. Vaya, doña Mecha, por favor. Ayúdame a recoger, Mayita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Doña Mecha, nos vamos. Nos vamos de la encontrada. Contreras. Esta es la casa de Héctor Luis Contreras, por favor. Sí, señora. Esta es su casa. Pero pasen. Gracias. Pero el señor no está. ¿No está? Bueno, realmente, no importa porque a quien yo busco es a Beatriz. Disculpe. ¿Pero quién es usted? Yo soy su madre. ¡Santo Dios! Por favor. Llámela. Dígale que aquí está su madre. Avísale que estoy aquí. Dígale que está su madre. Señora. Esta es la hacienda La Encontrada, ¿verdad? Sí, señora. Usted habla de... De la muchacha que mandó mi hermano. ¿Quién es su hermano? El padre amado. Sí. Sí, es aquí. Dígale a Beatriz que venga. Que aquí está su madre. Dígale, por favor. Lo siento, señora, pero no puede ser. ¿Pero por qué? Porque Beatriz ya no está aquí. No está. No. Hace unos minutos acaba de salir. Pero va a volver, ¿verdad? ¿Va a volver? No, señor. Se despedió. No va a regresar más nunca. No va a ir. ¡Aaah! ¡Aaah!